Atado Estoy atado, mi Dios, una parte de mí a ti y la otra al demonio. Lucho por liberarme y en mi esfuerzo me alejo más de ti. ¿Por qué clamar en el desierto si llevo dentro de mí una primavera? Dios, ¿por qué me dejas habiendo solo? Nunca puedo. Alumbra mi camino y que tu mano sea mi rescate. Ven luz, si siempre estuviste en mí, ¿por qué desconectas ahora que deseo ver? ¿A dónde van mis suspiros? Dios, ¿a dónde van? Yo los lanzo hacia ti, ¿por qué no los alcanzas? 3.24 de la tarde, el día 17 de agosto de 1992. 1.020 de agosto de acbetación global 2.020 de agosto de acudacilidad